Siento amor, el mundo caerá sobre mí. Pepe, madre mía, madre mía, madre mía, yo morí. Hotel Wey, siempre canción muy difícil. Pero lo vamos a intentar. Joder, madre mía, yo siempre chino terrible. Hotel, vosotros gusta mucho yo cantar. Pues vamos a empezar. ¿Qué es esto, madre mía? Oye, wey, ¿tú sabes inglés? Sí. A ver, denme el número en inglés. One. El dos. One, one, one. El tres. One, one, one. El cuatro. One, 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 one. Verga todo el cien. Pues un chingo de one, one, one. Y hola chino de cuatro. Don't be boicino de miな. isiert de diez millones. A ver mi en inglés. Quo caño. Y nos debemos hacer mano a las calles. Pelear, pelear, pelearte, fumar, pelear, eso es muy malo, eso calce, y fumar también muy malo, eh, fumar mucho, vivir muy poco, hotel, madre mía, canción de sí cosa muy mala, fumar y pelear, mi chino terrible, pero no gusta la canción, eh, madre mía, hotel, canción de sí cosa muy mala, siempre pelear. Buah, me he quedado flipando, ¿a que no sabéis cómo se dice mi nombre en coreano? So, gilipollas, caca con ojos. Hola gente, hoy muy triste, ¿y por lo que yo triste? Hoy trabajo nadie preguntar a mí, ¿dónde está tijera de polar? Y yo no potente así el fondo te la hecha, hotel mata la mía. Aquí comiendo galletitas porque no te puedo comer a ti bebé, muy mucho desgracia. Hola Annalisa Melco. Hasta luego Annalisa, de apellido Melco. Adiós. Hotel, madre mía, yo he asustado, yo he encontrado esto. Esto no lo más, esto siempre aquí. Mmm, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, mucho gusto lo que yo pues escucho. .